Invitamos a distintas mujeres a comparar su jabón líquido actual con el Shower Dove. Este papel se comporta como la superficie de tu piel. Si el jabón líquido común daña el papel, imagina lo que puede hacer con tu piel. Dove es diferente. Su innovadora fórmula contiene una exclusiva mezcla de delicados agentes de limpieza y nutrientes Nutrient Moisture. ¿Qué tan suave se siente? Shower Dove Nutrición Profunda. Esto es diferente. Esto es cuidado. Shower Dove Nutrición Profunda.